Yo tenía, cuando niño, ya de 7, 8 años, había un muchachito ahí en el mismo pueblo que era un hombre que tenía un negocio grande. Se pagaba un real todos los sábados. Era un realito. Un realito es bastante, en esa época, bastante plata. Se podían comprar muchas cosas. Entonces, un muchacho se llamaba Walterio, por cierto. Y él iba a trabajar ahí. Yo a veces lo acompañaba y lo ayudaba. Y en eso, el dueño de ese negocio contrató a otro muchacho. Y le pagaba dos bolívares a la semana. Entonces, Walterio se quejó conmigo. Me dijo, mira, José Manuel, ¿cómo te parece que el señor Martínez le está pagando dos bolívares a otro muchacho por un trabajo? Y mismo que yo hago, me paga nada más. Un real. Yo le dije, a mí me parece injusto. Le dije, si quiere, se acompaña porque hay que protestar. Le dije, no hay que quedarse con él. Yo chiquito era así, más pelión que ahora. Y dije, pues vamos. Entonces, fuimos donde le ande. Entonces, tú hablas. Y si te da miedo, hablo yo. Entonces, él habló. Y le dijo, mire, yo quisiera... Pedirle explicación a ustedes, muchachos. Es un poco mayor que yo también, Walterio. Entonces, el hombre le dio, se dio cuenta. Y dijo, pero un momentico, es que yo escuché un ruido ahí afuera. Dijo, anda a ver qué es. Entonces, él salió y regresó inmediatamente. Le dijo, es una rueda de mulas. Son más o menos, no sé cuántas exactamente. Dijo, 10 o 15 mulas que hay ahí afuera. Dijo, ¿y qué será lo que traen? Salió corriendo y volvió Walterio. Y le dijo, ¿tienen papelón, café y caña fístola? Y yo no me di cuenta que más traían, porque hay unos bultos que yo no conozco. Entonces, dijo, ¿y eso es que van ellos a venderlo? ¿O será que están nada más de paso? Salió corriendo Walterio y regresó. Y le dijo, sí, quieren venderlo. Dijo, ¿y a cómo lo venden? Salió Walterio corriendo y dijo, mire, que el de papelón lo venden a tanto. Y luego, que trajo todo el informe. Y entonces, en eso, viene el otro muchacho, el rival. El de los dos bolívares. Y le dijo, mira, Rufino, se llamaba Rufino. Mira, Rufino, yo escuché un ruido afuera, anda a ver qué es. Y el muchacho no volvía. Pasó un tal, no volvía. Y entonces, yo estaba muy contento, porque en cambio, Walterio sí, iba y volvía rápido. Y no volvía. Entonces, al fin, regresó el muchacho. Y dijo, mire, señor Martínez, eran 15 mulas cargadas. 4 traían papelón, 13, todos los detalles. Traían café, traían cosas y eran para venderlas. Y yo sé que usted está interesado en comprar eso. Entonces, sí que a usted le conviene el precio. Usted me dijo ayer. Entonces, yo fui y fui a la caja. Y les pagué eso. Y ya lo bajaron. Y lo pusieron en el depósito número 3. Y el otro en el depósito número 4. Este, y ya se fueron. Entonces, hola. Todavía hay un puestico así. Gracias. Entonces, el señor Martínez, hola. El señor Martínez le dijo, Walterio, tú sabes por qué él gana el 2 bolívares ahora. Tú sabes por qué él gana el 2 bolívares. Ahora, fíjese, esa derrota de Walterio tan grande, ¿no? ¿No? Porque, ¿cómo hacía yo? El otro muchacho era como de la ismeralda de Walterio, pero era más inteligente. Entonces, ¿cómo se hace con eso? Y le dio. ¿Te das cuenta por qué él gana más que tú? Y Walterio entendió, y yo también. Yo mismo y nos había ocurrido que eso se pudiera resolver de esa manera. Es un muchacho inteligente. Tomaba iniciativas. Tomaba decisiones. Es un asombroso aquello, ¿no? Admirable. Y entonces, ¿cómo queda Walterio ahí? Entonces, Walterito queda como devoltado. Entonces, queda en situación de inferioridad. Entonces, ¿qué se hace ahí? Quiere decir que el otro es superior. Entonces, dije, sería justo que el señor Martínez le pagara igual que al otro. Son cosas muy curiosas, ¿no? ¿Qué hace uno en esos casos? Yo no supe qué hacer, ni qué decidir. Pero me dolía que Walterio se le salieron las lágrimas. Porque sí es verdad que el otro había hecho todo eso en un solo golpe. Yo le pregunté, mira, Walterio, ¿tú no sabías de cuál es el precio que él paga por decir? Porque yo esperaba que él tomara la decisión. Y tú no sabías que tú tenías derecho a sacar plata de la caja para pagar eso. Claro, pero cuando él no me dijo. No, fíjense, como es la cosa, entonces el otro sí. ¿Qué opinión de él son de esa superioridad? ¿Será que unos hombres son superiores a otros? ¿En alguna cosa? En alguna cosa, por ejemplo, en esa. Y quiere decir que el que es inferior al otro, en eso, le da un resentimiento. ¿Puede darle? ¿Con cuál seguridad? Aun cuando reconozca que es justo, que al otro le paga el mal. Si no es difícil. O tal vez no es justo. A ver, ¿qué dice? Pero yo he conocido, yo debo decir una cosa. Yo cuando conocí a mi maestro, y lo conocí más estímidamente, aunque él siempre ocultaba y simulaba su condición de maestro con una conducta errática que hacía a veces, si no yo me di cuenta que ese hombre era tan superior a mí como yo era superior a un perro. Yo tuve esa sensación. Y fíjense que no me dio resentimiento. En absoluto. Me complacía yo que estuviera cerca. Y podía estar dispuesto a hacer cualquier diligencia que me mandara hacer. Y yo no sé cómo hace uno con eso. Con la desigualdad. Con la desigualdad. Gracias por ver el video.